Coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe Unidos a nuestro querido Padre Fundador, el Siervo de Dios, José Antonio Plancarte y la Bastida, recordamos aquel memorable día 12 de octubre de 1895, en que se coronó a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y llegó el día tan exuspirado. Todo México ardía de entusiasmo y de fervor guadalufano. El Padre Plancarte entonaba su magnífica y animaba a todos en las páginas del templo. Aquí está el palacio, coronada la reina. Mi cabeza está cana, pero no hay mancha en mi frente. Viva la reina de los mexicanos Santa María de Guadalupe. Estas son palabras del Padre Plancarte que salían de su corazón. Según aquel programa elaborado por el Padre, por orden del arzobispo y encomendado al obispo de Querétaro para todos los obispos de México, todo el pueblo se había preparado para este día de una manera auténticamente admirable. Se hizo una novena preparatoria en todas las parroquias. Ayuno el último día para que Dios conceda los bienes que la Virgen va a pedir para la nación mexicana. Misa solemne aquel día, igual que en la colegiata. A las 10 de la mañana, en el momento de la coronación, repique de campanas en todos los templos de la República Mexicana. Se prepararán todos con una buena confesión y comulgarán en ese día devotamente. A esa hora de las 10 de la mañana, todos los fieles que se hallen en los templos, en sus casas o en las calles, saludarán a la Soberana Señora clamando, Salve, Augusta Reina de los Mexicanos, Madre Santísima de Guadalupe, Salve, ruega por tu nación para conseguir lo que tú, Madre Nuestra, creas más conveniente pedir. Esto era estar todo México en la coronación, millones de manos, todos a la vez poniendo la corona sobre las sienes de la Virgen. El Padre Plancarte promovió el culto y la devoción a la Virgen de Guadalupe y en torno a ella unió a todo el pueblo de México. Nosotros también queremos conmemorar este grandioso día manifestando nuestro amor, devoción y el deseo de ser como Santa María de Guadalupe, llevando la palabra de Cristo a todos nuestros hermanos que lo necesiten. En el corazón de María ponemos todas sus intenciones y ella, que es nuestra Madre, dé solución a todas sus peticiones. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Reina de los Mexicanos!